Hoy les vamos a enseñar cómo preparar un rico y delicioso ponche casero al estilo como que dice dominicano. Esta bebida mayormente se le da a las personas cuando están así como con anemia o están con alguna debilidad, pero tampoco no es que se bebe siempre que usted tenga una dolencia. A veces es bueno consumir las vitaminas también cuando estamos sanos para así no enfermarlos. Así que te voy a dejar los ingredientes en la barra de descripción. Mira el vídeo hasta el final para que entiendas algunas de las propiedades que tiene cada uno de los ingredientes que vamos a utilizar para hacer este ponche para que te puedas mejorar, puedas subir tu hemoglobina y te puedas sentir mejor. Así que hay diferente tipo de ponches que se hacen con el huevo y hoy te voy a enseñar a hacer uno que es como para dar energía, revitalizarte, ayudar a la formación de glóbulos rojos para esas personas que padecen de anemia. Miren yo le voy a contar un poco de la historia de por qué a mí me gusta este ponche y por qué yo lo preparo. Antes yo era una persona un poco como frágil en el sentido de que me enfermaba un poquito y siempre estaba así como anémica porque mayormente las anemias vienen hacia la mujer cuando tiene el período menstrual y muchas veces tú sabes la menstruación hace que uno pierda mucha sangre y si tú no te alimentas y tomas líquido para reemplazar la sangre que estás perdiendo pues entonces te pones como media descaída. Te pones así como descaída, se te va como el ánimo, te sientes mal porque como quien dice falta de hierro, falta de todos los minerales que tu cuerpo necesita. Entonces mi tía cuando yo me enfermaba de esa magnitud que me ponía hasta pálida, blanca y a veces me daban unos mareos que me llevaba quien me trajo. Ella se levantaba corriendo y me preparaba estos ponche y me decía bébetelo, así que está caliente, bébetelo y yo me bebía esa taza de ponche. Ustedes no me van a creer que al rato yo me levantaba normal, ni mareos, ni las manos frías, a mí se me ponían las manos frías, me sentía como ay la cabeza, ese zumbido en el oído, porque a uno cuando uno se va a desmayar, se le pone la boca pálida, las manos frías, o sea uno siente el cuerpo como que. Y gracias a mi tía y a mis abuelas y a mi familia, yo sé mayormente todo lo que yo sé sobre plantas, gracias a mis tías, porque yo tengo una tía que ella le gusta gusta mucho las plantas y también tengo otra que le gusta hacer muchos remedios naturales, o sea que mi familia está dividida, tú sabes, a mi mamá le encanta el campo, a mis tías le gustan las plantas y cosas así. Y yo he aprendido mucho sobre ellas, igualmente sobre mi abuela, de cómo se hervía la leche en los tiempos de antes, que se agregaba una pizquita de sal, o sea tostadita, para que la leche tuviera un mejor sabor y no estuviera así como tan, no sé. Así que yo te voy a enseñar hoy cómo preparar este delicioso ponche al estilo dominicano, para que te sube el ánimo, te suba la hemoglobina, te recuperes, te sientas bien, hazlo como te lo voy a decir. Hay un ingrediente que tal vez ustedes, como son nuevos, o tal vez no han visto mis videos anteriores, donde enseñé a preparar el polvo de huevo, que es muy, demasiado importante. Yo les dije para qué yo lo uso, yo uso el polvo de huevo para hacer el café, como les dije, así una cucharadita, para la cara, puedo utilizarlo para agregárselo a algunas comidas, porque a mí me mandaban a tomar calcio y calcio y calcio y mi cuerpo siempre seguía igual. O sea, es como que no me recuperaba nunca de una anemia, porque siempre las mujeres mayormente sufrimos de anemia cuando, saben, todos los meses, cuando nos baja el periodo. Así que yo, cuando tengo mi periodo, hago una dieta, que si quieren que haga un video sobre esa dieta que hago cuando tengo el periodo, solamente déjame un comentario para que veas lo que hago, para mantenerme, como quien dice, con fuerza y no descaerme, verme pálida o enferma. Porque así es que se ven las mujeres cuando tienen el periodo descuidadas, no todas, pero la mayoría se ven cansadas, se sienten mal, le dan unos calambres aquí horribles. Bueno, lo primero que hago es buscar los ingredientes del ponche que vamos a hacer. Por ejemplo, en este caso voy a sacar el café, voy a buscar los huevos, voy a utilizar lo que es la nuez moscada, también vamos a utilizar la canela en polvo, el polvo de huevo, que ustedes saben que está enriquecido con el calcio, que por ahí tengo un video de cómo se hace, yo sé que ustedes ya, muchos de ustedes saben cuál es el polvo del huevo, porque ya enseñé cómo se hace. Como ustedes podrán saber, existe una gran variedad de ponches, miren, no solamente está el ponche de café, chocolate y huevos, también está el ponche de sidra, el ponche de crema y chocolate, el ponche de limón con miel y whisky, ponche navideño, que ese ponche no se queda en las navidades, ponche de cava. Hay como 70 o más recetas de ponches, igualmente el ponche que se le echa alcohol. Pero en este caso vamos a hacer un ponche revitalizante para que usted pueda subir esa energía y pueda empezar a aumentar sus glóbulos rojos y pueda sentirse mejor. Le voy a decir los ingredientes que voy a utilizar, por ejemplo, aquí en este caso estoy guayando un poco de chocolate. Este chocolate, como quien dice, no es 100% natural de ese chocolate casero que hacen, pero si lo consigue casero, 100% mucho mejor. Voy a utilizar un poco de café y voy a hacer un café bien concentrado. Usted elija la cantidad de café que quiere hacer, por ejemplo, en este caso yo voy a hacer aproximadamente casi 4 tazas de café, pero no es que voy a utilizar estas 4 tazas para agregarse a mi ponche completo, sino simplemente agregarle un poco más de la mitad. En este caso voy a utilizar el polvo del chocolate que es como guayado, usted lo puede guayar o lo puede agregar al café, pero en este caso es mejor guayarlo. Voy a utilizar la nuez moscada en polvo y se la voy a agregar al café igualmente. También voy a utilizar la canela en polvo, que es muy importante utilizar la canela y la nuez moscada para este ponche, porque le da un sabor delicioso y aparte de él le voy a decir algunos beneficios que tienen estas maravillosas polvos. Aquí tengo el polvo de la cáscara de huevo, ¿se acuerdan que yo le dije a ustedes que a veces cuelo el café con esto? Bueno, voy a utilizar una cucharadita, es como quien dice utilizar calcio para esta receta también. Si no tiene el polvo de cáscara de huevo, por ahí tengo el video que lo puede hacer, pero si no lo tiene no importa, no es necesario que eso lo agregue, pero si usted quiere un concentrado que tenga nutrientes y vitaminas, es importante agregarle cada ingrediente. Ahí tengo un video de cómo se prepara el polvo de cáscara de huevo, que es como quien dice un concentrado de calcio, que también se utiliza para colar el café y le da un sabor delicioso. Aparte vamos a tomar un ponche fortificado con calcio, el magnesio que lo tiene el chocolate, la nuez moscada, la canela que es antibacteriana y sube las defensas. Así que ya cuando tengo todos esos polvos dentro del café, lo voy a mover y voy a tapar el café y lo voy a poner a colar. Si usted tiene una cafetera, de esa cafetera que se ponen a la estufa, la puede utilizar. En este caso yo estoy utilizando una cafetera eléctrica. A lo que el café sube, voy a agregar una pizca de sal en una sartén y la voy a poner a calentar. Miren, mi abuela me enseñó, siempre yo hago la leche hervida de esta manera, que a la leche le espolvoree un poquito de sal y que la ponga como quien dice a tostar. O sea, es como tostar la leche con un poquito de sal para que ésta coja un sabor delicioso. A mí me gusta como que sabe como si fuera leche, como leche ahumada. Sabe deliciosa de esta manera. Se lo recomiendo a esas personas que les gustaría sentir el sabor de la leche de campo. Yo espero que esto se, como que se tueste un poquito, ven la sal, que se, no que se sienta, sino que se queme un poquito con la leche. Y luego que esto ya está bien seco, agrego un vaso de leche. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Esta leche yo la voy a colocar a fuego bajo o a fuego medio para que empiece a cocinarse, no al punto de que suba y se bote, sino que empiece a hervir. Miren, en este caso pueden utilizar un, como quien dice, un batidor manual, o si tienen una maquinita de batir, mucho mejor. Aquí voy a utilizar dos huevos y lo voy a separar de la yema, o sea, voy a separar la clara de la yema y la voy a batir a punto de nieve. Es como quien dice hacer un supiro o un merengue de huevo. ¿Por qué la voy a dividir? Porque voy a llevar esto a punto de nieve para agregársela a mi ponche de chocolate porque es de una manera, o sea, queda más cocido y queda mucho, pero mucho mejor. Y da la consistencia así de un ponche 100% profesional. O sea, no es un ponche que va a quedar como esos ponches que venden en botella, nada que ver. Porque hay unos ponches que solamente se hacen con la yema del huevo, sin la clara. En este caso vamos a utilizar la clara y la yema del huevo, porque lo que queremos es nutrición. Algunas de las vitaminas que el huevo tiene, bueno, lo acompaña la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina B12, la rifoblamina, folato, minerales como el yodo, hierro, calcio, zinc, selenio y el calcio, señor. El calcio es lo más importante en esta receta. Pero yo, para separar la yema de la clara, a veces utilizo un plato para que no se me vaya a colar la yema y no se me vaya a hacer mi suspiro. Esto es, como bien dice, una técnica para que usted pueda hacer su suspiro sin que se le vaya la yema. Miren, ustedes colocan el plato, el huevo dentro de un plato y con un vaso empiezan así como a separar la clara y miren cómo queda solamente la yema. Tírenlo con cuidado porque lo tiré un poco como durito, así se me explotó una de las yemas. Pero nada que ver, lo pueden utilizar juntos, no tienen que echárselas separadas. Pero vamos a hacer un batido hasta que esto llegue a punto de nieve y voy a agregarle el azúcar al mismo suspiro. O sea, el azúcar que voy a utilizar en el chocolate, digo, en el café este que voy a hacer como el ponche, no le voy a agregar azúcar, solamente voy a utilizar el azúcar que va a tener el suspiro y nada más. Una vez ya tengo las yemas separadas, voy a empezar a batir esto. Si lo haces a mano, es horrible porque cansa bastante. Yo les recomiendo que utilicen una maquinita eléctrica para que ustedes puedan así hacerlo bien y que no se les vaya a cansar su bracito. Entonces, ya cuando empezamos a batir nuestra clara de huevo, vamos a hacerlo súper, súper bien y poner la batidora súper rápida para que esta clara empiece a convertirse en una nieve. O sea, es como hacer un supiro. Les recomiendo que lo hagan de esta manera para que su ponche quede con el huevo como más cocinado y con más textura, una textura bien buena y que no sepa a puro huevo. O sea, que el sabor del huevo a veces es un poco complicado cuando está crudo. De esta manera, el suspiro lo que hace es que va batiendo el huevo hasta un punto que se va poniendo caliente y el olor o el sabor se va. Así que cuando ya lo estoy batiendo, le agrego una cucharada de azúcar morena y sigo batiendo, sigo batiendo. Bueno, puedo utilizar, esto tiene menos de una cucharada porque son una cucharita bien pequeña. Pero usted elige qué cantidad de azúcar le quiere echar. Esto lo batimos bien, siempre batiendo, nunca hasta que esté bien clara. O sea, se vuelva como si fuera una espuma bien espesa, un supiro. Ustedes saben lo que es un merengue o un supiro. Esto se va a batir súper bien. Luego le agregamos la yema del huevo y lo seguimos batiendo hasta que esto se incorpore súper bien y queden bien mezclados. O sea, que quede todo a punto de nieve. O sea, que quede bien como si fuera un merengue. Entonces, luego este supiro o este merengue se lo vamos a agregar a la mezcla que vamos a hacer con la leche y el café. Miren, cuando la leche ya está, se apaga y la dejamos en la misma estufa porque a veces la hornilla se siempre termina, bueno, en mi caso tengo una estufa eléctrica y cuando yo apago la hornilla la estufa siempre queda caliente. O sea, que no tengo que tenerla a fuego lento, sino que ella simplemente sigue caliente y sigue cocinando la leche. Pero la apago. Ya con la leche bien caliente, así y el café, mezclo la leche y el café. Y entonces le incorporo este merengue o este suspiro y comienzo a mover. Hay que moverlo, siempre hay que moverlo, moverlo, moverlo para que esto no se vaya a empegostar o a cocinar y la leche quede como empegostada o el ponche quede empegostado. Miren, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Ponemos aquí en un lado el batido que hemos hecho con el huevo. Agregamos la mezcla del café con la leche. O sea, mezclamos el café y la leche. Y luego agregamos este suspiro o este merengue a nuestra leche caliente con el café y lo incorporamos súper bien. Miren cómo esto queda. Queda súper delicioso, muy bueno, muy nutritivo. Ahora yo te voy a hablar cuáles son los beneficios de cada ingrediente. Siempre acuérdense de moverlo y tomarlo calientito, señores, porque es importante. O sea, en la barra de descripción ahí te voy a dejar cuáles son los ingredientes que he utilizado y cuáles son los beneficios de cada ingrediente. Miren, vamos a mover esto bien. Siempre moviéndolo, incorporándolo, o sea, que se mezcle súper bien. Miren cómo esto se ve súper cremosito, señores. Esto sabe delicioso. Yo recuerdo en esos momentos cuando yo estaba así como débil, que mi tía me traía esos ponches a la cama y me decía, no, no, quédate ahí en la cama, toma, bébete eso caliente y quédate ahí acostada para que te haga el efecto. Ustedes saben que el café sube la energía, la canela sube el sistema inmunológico, la nuez moscada tiene muchísimos usos para la medicina, o sea, medicinales. Igualmente el chocolate tiene magnesio, el huevo, ya ustedes saben, hay todas las vitaminas que les dije que contiene. Y la cáscara del huevo es deliciosa en comidas, ni se siente que tiene cáscara de huevo. Mayormente en el café a mí me gusta agregarle la cáscara del huevo o el polvo de cáscara de huevo, porque como ustedes ven tiene un filtro que no le permite que los residuos bajen al café, ni tampoco que se mezcle con nuestro ponche. O sea, que en este caso no estamos bebiendo paja ni nada de eso, pero yo para agregarlo a mi taza, yo siempre lo cuelo, porque ustedes saben que a veces tiene nata, o sea, yo no cuelo la leche, porque yo la dejo que se cocine así, pero sí lo cuelo cuando lo voy a agregar a la taza para que la nata no se vaya a la taza, pero es igualmente se la puede comer la nata. Pero me gusta más sentir solamente la textura del ponche sin la nata. Así que si a usted no le gusta o si le gusta sentir los grumitos de la nata, la puede agregar a su taza de ponche y se la puede tomar. Pero si no le gusta, la puede colar. Miren, así queda este delicioso, nutritivo y enérgico ponche casero que usted siempre que se sienta así como sin energía, puede hacer este ponche ya sea en las mañanas, cae súper bien. Antes de usted irse a trabajar, usted prepara su ponche. Aunque se vea difícil, así no es nada difícil, señores. Es simplemente coger el café, agregarlo en la cafetera, poner leche a calentar, batir un huevo hasta punto de nieve y tomarse esto en las mañanas y sabe delicioso. Y así queda mi ponche, así que lo voy a probar y le voy a decir cómo me ha quedado. Y así se mira el delicioso ponche una vez está terminado. Así que yo lo voy a probar, pero miren, miren cómo queda, miren qué cremoso, miren qué espumoso. Me encanta la textura, me encanta el sabor y el olor me está... ¡Uy! Me encanta. Así que lo voy a probar para ver cómo me ha quedado. Se lo recomiendo a esas personas que necesitan energía y que también necesitan aportar un poco de nutrientes al cuerpo. Espero que les haya gustado este video de cómo preparar su ponche casero. Este me ha quedado riquísimo. No es la primera vez que lo hago, siempre lo hacemos en casa. Es una bebida muy deliciosa, incluso no hay que beberla siempre cuando usted está enfermo. Simplemente se prepara porque aparte de que te da vitalidad, te da fuerza, te da energía, tiene mucha, como se dice, vitamina, unas puntas. Me ha encantado este ponche. Y como a mí siempre me encanta, así cuando hago un ponche, un té, un chocolate, ir a mi huerto a mojar mis plantas mientras disfruto de esta deliciosa bebida energizante, porque aparte de que te nutre, te ayuda a recuperar la energía, estar afuera, respirar, o sea, estar fuera de la casa, a veces también ayuda bastante a que usted se sienta mejor, porque si usted se siente mal, por ejemplo, se siente mareado, estropeado, lo que sea, no sale, no camina, no hace nada, no se va a mejorar nunca. Así que le recomiendo que siempre salga a su jardín, que camine, que haga ejercicio y que se alimente lo suficiente para que su cuerpo siempre esté nutrido y bien sanito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!